Música Nos encontramos en la Feria de David preguntando a las personas que les parece el INNO móvil y los proyectos que está ejecutando la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental Escuchemos sus opiniones Bueno, me ha parecido muy importante porque es donde hacen valer la opinión ciudadana donde el cual usted puede manifestar cualquier situación, ya sea a cualquiera de las instituciones que ellos avalan Es muy importante porque tu opinión es importante Muy interesante porque crea nuevas opciones para la población Muchas gracias Sí, está muy bueno y ya sabemos que podemos llamar aquí y poner las denuncias sin necesario ir a otro lugar tan lejos Buenas, ¿qué le ha parecido? Muy bien, me di cuenta que es para modernizar las instituciones del Estado Y ahora que tenemos acceso a las redes sociales, pues mucho mejor Gracias Ok, muy interesante, ya sabemos que hay una oficina donde uno puede poner sus quejas sobre algún problema de la comunidad Y bueno, me parece muy bien En algo bien amplio y algo que espero que sigan hablando más para que todos nos dé a conocer Música Tiro en Tiro Tiro en Tiro ¡Gracias!